Supongamos que quieres estudiar, comprar tu casa o que de verdad te anhelas lograr algo y que esta vez no son simples deseos aislados. Y ahora sí estás dispuesto a hacer todos los sacrificios y esfuerzos necesarios porque sabes que también puedes y que si otros lo han logrado siendo seres humanos, ¿por qué no tú? Tomada ya la decisión en tu corazón de ir por ese gran objetivo y consciente de que necesitas recursos para lograrlo, te encuentras con ideas como estas que te mostramos en ADN Rock. Coméntame, ¿qué te impide aprovecharlas? No se valen las excusas. Cuando uno de verdad quiere conseguir algo se olvida de todos los por qué no y se enfoca en los por qué sí. Recuerda que quieres cambiar la historia de tu familia, tener un mejor presente, que andas buscando ideas de cómo iniciar y hoy, mandado de Dios las tienes frente a ti. ¿Por qué no empezar por el ayaco costeño? Con una rentabilidad de aproximada al 252%, o sea, usted mete un peso y saca tres y medio. El ayaco costeño representa una oportunidad real para emprender, una oportunidad casi exclusiva porque es una receta no apta para perezosos por el tiempo que ella requiere para su preparación, lo cual hace que esto sea una mejor oportunidad porque pocos se animan a prepararla. Así que usted puede ser el que sí lo hace, sea el que aproveche la oportunidad, sea el que hace lo que tiene que hacer para lograr su objetivo, sea una persona comprometida con su propósito. Agárrese de Dios, póngase la camiseta que nos pusimos en ADN Roca y empiece a hacer ayaco costeño. Dios les bendiga. Hoy sabremos qué tan rentable es el ayaco costeño. Nuestra maestra en el día de hoy es Flor Romero. Flor, ¿qué necesitamos para hacer ayaco costeño? Costilla de cerdo, pata de cerdo, carne de res, sal, yuca, ñame, batata, plátano amarillo, cebolla roja, tomate, pimentón rojo, cebollín, cilantro, apio, ají criollo, ajo, pimienta de olor, aceite y achote. ¿Cuál es el primer paso en la preparación de este delicioso plato? Salar la carne, la pezuña de cerdo y la costilla de cerdo para ponerla al sol. Bueno, le vamos a agregar abundante sal a la carne. Esto para asegurarnos de que la carne no se vaya a dañar. ¿El tipo de carne de res que recomiendas que usemos cuál es Flor? Bueno, para este plato vamos a utilizar sea carne de pecho de la vaca o punta gorda. En este caso usamos carne de pecho. Sí. Se recomienda este tipo de carne porque tiene grasa y le da un sabor delicioso al ajear. O sea, el pecho o la punta gorda. En la punta gorda. Este proceso de salar la carne se debe hacer con dos o tres días de anticipación. Esto para colocarla al sol. Para aquellas personas que viven en lugares donde el sol no sale todos los días, pueden hacer lo siguiente. Salar la carne, dejarla un rato que se deshidrate allí. Luego la sacamos, la escurrimos, la metemos en una bolsa y la metemos en el congelador. Aquí hay que agregarle suficiente sal. No nos debe dar miedo porque después se le saca. Sí, después le sacamos esta sal. Antes de preparar el ajiaco, esta carne tenemos que... Echarla en agua. Echarla en agua, sí. Lo mismo hacemos con la pata de cerdo y la costilla. También le echamos abundante sal. Esto le va a dar un sabor exquisito al ajiaco. En el caso de la costilla de cerdo y las patas, las vamos a usar con piel o sin piel. Lo vamos a utilizar así con la piel. Eso no se le va a quitar nada. Ya terminamos de ensalar la carne, la costilla y la pezuña de cerdo. Vamos a ponerla al sol porque yo creo que ya es tarde y no le voy a fogaje al sol hasta ahora. No, ya lo que viene es la noche. Vamos a dejarla aquí para que se le emprende bien la sal. Toda la noche aquí y mañana temprano la vamos a sacar al sol. Después de pasar toda la noche tapado para esperar que saliera el sol, ahora sí lo vamos a abrir. Ya se deshidrató bastante la carne, botó buena agua, ahora vamos a ponerla al sol que se escuta. Después que pusimos a la 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 la. ¿Vamos a dar unpalotón en el sol? Después que pusimos a solear las carnes Como ustedes vieron, Flor, vamos a continuar la preparación del ajiaco costeño en la finca Así es, vamos a hacer un delicioso ajiaco acá en el monte, acá en la finca, disfrutando de lo natural Sí, Flor, después que lo soleamos, ¿qué hacemos? Vamos a echar las carnes en agua para que se le vaya saliendo la sal ¿Y mientras tanto? Mientras vamos a colocar la olla en fogón con agua Antes de echar la carne al agua, vamos a picarla La picamos en pedacitos no muy grandes Ya picamos toda la carne, vamos a echarle el agua Bueno, vamos a dejar la carne aquí en agua para que se le salga la sal Mientras vamos a poner la olla al fogón Mientras el agua está puesta en el fogón Que hoy estamos cocinando en una hornilla tradicional, Flor, que ya no se ve mucho Ya esto no se ve en los pueblos, ya no se ve la hornilla Sí, oye, mientras la olla está ahí, ¿qué le vamos a agregar al agua? Bueno, vamos a agregarle pimienta de olor, ajo y ají Medio trituramos la pimienta de olor para que el olor y el sabor sea más... La coja más en el agua Sí Mientras tenemos el agua ya en el fogón, ya con el ajo, la pimienta de olor y el ají Vamos a lavar las carnes, le vamos a cambiar esta agua ¿Ya por segunda vez? Sí Flor, eso es para que suelte la sal Para que suelte la sal, para que el ají ato no nos vaya a quedar muy ensalado Después de cambiarle el agua por segunda vez, vamos a agregar las carnes al agua hirviendo Después que le agregamos las carnes al agua hirviendo, ¿qué debemos esperar? Bueno, vamos a esperar a que se ablanden un poco, no del todo, sino que estén semiblandas Para entonces agregar lo que es la betualla o bastimento, como decimos por acá O sea, la yuca, la batata y ñame Bueno, mientras se está cocinando la carne, vamos a pelar el bastimento Flor, y yo te voy a apoyar para que la mosca no se acerque a los alimentos Sí, claro, como estamos en una finca es entendible de que hay ganado y donde hay ganado hay buena mosca Bueno, vamos a partir el ñame en pedazos pequeños En este caso estamos usando el ñame espinoflor, que es el que tú recomiendas Sí, porque es el que le da más espesor al ají ato Bueno, y para esa gente de otros países, el ñame también es conocido como la papa amazónica Papahoca, Ivia o Taro, en España por ejemplo O sea, que usted lo busca en Google ¿Cómo se llama el ñame en mi país? Y ahí le aparece el nombre seguramente Además de ñame y la yuca también le agregamos batata La batata es conocida en otros países como camote, en México, papa dulce, bonato o papa azucarada Lavamos el bastimento para agregárselo al ají ato Ya la carne debe estar un poco blanda Bueno, vamos a ver si ya la carne está un poco blanda para así agregar Ya está blanda la carne Ahora vamos a agregar la yuca, el ñame y la batata Bueno, después que le agregamos el bastimento, vamos a estarlo meneando cada rato Vamos a estarle dando palote para que el ají ato tenga espesor Flor, yo me encargo de darle palote al ají ato ¿Qué puedes hacer mientras tanto? Voy a adelantar picando la verdura Listo La verdura la vamos a picar normal, menudita, como para sopa Ya se picó la verdura, vamos a agregársela al ají ato Había que esperar algún momento en específico, no sé, que se ablandara el ñame o los demás bastimentos para agregarle las verduras No, se podía agregar inmediatamente, lo que pasa es que no la teníamos lista Pero después que tengamos la verdura ya bien picadita, se puede agregar junto con todo el bastimento ¿Ahora qué vamos a esperar? Vamos a esperar a que empiece a espesear, que ya tenga bastante espesor el ají ato para echar los plátanos maduros Lo vamos a partir en trozos no muy grandes Bueno, ya está bastante espeso el ají ato, vamos a agregarle el plátano maduro Bueno, vamos a dejar que el plátano se cocine bastante Para entonces agregarle una salsa que vamos a preparar para el ají ato La salsa que le vamos a agregar al ají ato lleva cebolla, tomate, pimentón y ajo Y achiote Recuerden que la lista de ingredientes con sus cantidades exactas están después de las cuentas, al final del video El achiote como está natural, no está procesado Vamos a agregarlo al aceite para que suelte el color Y este aceite se lo agregamos a la salsa Ahora que lo agreguemos aquí, lo agitamos bien Para que suelte el color Esto además de color le aporta un buen sabor también a las comidas Ya agitamos bastante el aceite con el achiote Ahora lo vamos a escurrir Para agregarlo a la salsa Debemos tener muy en cuenta, estar pendiente que no se nos vaya a ir una semillita ¿El achiote? Sí Acá como estamos en el monte no tenemos un colador Estamos haciéndolo así pero ya en casa Podemos hacerlo con una coladera Después que ponemos las verduras achotadas aquí en el fogón, ¿qué debemos esperar? A que se deshidrate y se haga una salsa Bueno ya esta salsa está lista para agregársela al lajear Flor muéstranos a los novatos como sabemos que ya la salsa está La cebolla ya debe quedar así totalmente transparente El tomate y el ají pimentón deben estar bastante deshidratados Bueno le agregamos la salsa Y meneamos Meneamos bien, inmediatamente lo bajamos Y le agregamos cilantro bien picadito Está listo nuestro ajíaco Vamos a servir Flor Sí, ya vamos a servir Vamos a servir y para estandarizar los platos lo que vamos a usar es un cucharón Que mide medio litro por cada porción En este caso vamos a usar cucharón y medio que hace 750 mililitros de ajíaco Y para el arroz que es el acompañante vamos a usar esta totuma que tiene 200 gramos por porción Y para el arroz que tiene 200 gramos por cada porción ¿Cuánto fue la inversión inicial? La inversión inicial fueron 96 mil pesos Sacamos 26 platos de ajíaco Los vendimos a 13 mil pesos Esto da un total de 338 mil pesos Restamos la inversión inicial y nos da una ganancia de 242 mil pesos O sea una ganancia aproximada al 252% sobre la inversión inicial Flor, ¿Alguna recomendación para esas personas que quieran poner en práctica esta idea de negocio? Bueno que sea la carne que sea salada Que sea gordita Y lo mismo el cerdo que sea de la costillita o de las patitas O sea tal cual como nos enseñaste hoy aquí en este video Yo les quiero confesar algo y es que esto es lo más rico que he probado yo En todas las especies de sopas, sancochos y todo lo que se parezca Yo les recomiendo que hagan este producto Sea para compartirlo en familia, para vender, para lo que ustedes quieran Háganlo Por eso les dimos los nombres de los ingredientes en diferentes tipos de lenguajes Por ejemplo como lo llaman en España, en México Para que ustedes puedan conseguir los ingredientes porque realmente valen la pena Dios les bendiga a todos Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao